Que mambo, ah ya, no, cuando llamé no pregunté si hay o no, hay, siempre hay Tengo Molly, tengo L, ¿qué querés? Hay colonchas y bolivianas, ¿qué querés? Tengo cajas, tengo capsules, ¿qué querés? Tengo Tootsie, dale, Pussy, ¿qué querés? Tengo pipas, tengo lios, ¿qué querés? Tengo grinder, ¿qué modelo vos querés? Tengo pepas, tengo gotas, ¿qué querés? Dale, que lo único que no tengo es tiempo pa' perder Tengo llena de pastillas, tú a mi riño, sin ser Halloween, le reparto a los niños, caramelo, caramelo, guiño, guiño Por eso los locos me tienen cariño, dentro de mi riño, tengo un mini Bronx, medicina sana, pero claro, ¿cómo no? Ey, buscan los pacientes, jarabe pa' la tos, un dealer bien completo, tengo lo que quieras vos Tengo un panacheto que me dice hola, bro, quiere un viajecito, este quiere dos cartón, dos cartón Relajado, está en su sillón, me dice que me habla de su pendelurubo Dice, está lagarto y no quiere salir, no hay ningún problema, mi loco, espere ahí Soy un loco de negocio, tú me conoces a mí, también hacemos envío, contamos con delivery I got molly, I got pills, you know I gotta pay my bills So I can buy my new house on the heels, now I can bring all the drugs and the meals No, no, they don't understand, I'm changing all the settings of this game we all play Today it's Sunday, but I make it feel like Friday They talking shit, but I don't fucking care about what they say She said she likes me, cause I'm the boss, I'm pretty sure she's not the only one that knows All these gold diggers already came across, but I don't fall for any of these fucking hoes Voy llegando a la party acelerado, en mi nuevo deportivo escapotado Me ven todas las putas y dicen wow, todos dicen que yo soy un puto alzado Y no me importa lo que digan, ya se siente la envidia porque no están en mi liga Con los locos combinamos los por loco y la pastilla Se prendió la noche, ahora todos nos vamos de gira Esto es Cruz Santa, Corona, Gato Loco, Bolicanga Tengo Molly, tengo L que querés, hay coloncha y boliviana que querés, tengo cajas, tengo capsules que querés, tengo Tuzzi, dale Pussy que querés, de una vez Tengo pipas, tengo olillos que querés, tengo grinder que modelo vos querés, tengo pepas, tengo gotas que querés, dale que lo único que no tengo es tiempo pa' perder Pa' perder